¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fue la tierra! ¡Fue la tierra! ¡Que mal tiempo te pueda ser mal! ¡Las tendras del corazón! ¡Corazón! ¡Fuelen! ¡Pero no te mata! ¡Todo viene un principio y final! ¡Ni final! ¡Fuadre o descanso se te hagan! ¡Tanto amor! Amor, amor, puede lastimarte, nena, 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 amor, 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 puede lastimarte, nena, nena, nena. Amor, 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 Dueles, pero no te matas, todo tiene un principio y final, y final, tarde o temprano, siempre a paz. Tanto amor, amor, puede lastimarte, nena, nena, nena. Tanto amor, amor, puede lastimarte, nena, nena, nena. ¡Aplausos!